¡Ey! ¿Qué tal? Hace un año subí el vídeo más popular de mi canal y aprovechando que todavía queda un poco de verano he decidido hacer este vídeo bastante especial con 10 animes increíbles que son la putísima hostia lo más de lo más que seguramente no conocías, a no ser que tengas vida social y bueno, pues hayas visto todos los animes que existen en el mundo, ¿vale? Entonces yo ya no digo nada porque seguro que los has visto y me vas a decir que los has visto y yo no quiero meterme en problemas Pero bueno, si no los has visto, pues espero que los disfrutes Evil or life En la sociedad moderna hay una nueva enfermedad que cada vez afecta a más chicos y chicas jóvenes La soledad, la carencia de confianza y la presión, todo lo que siento yo han hecho que cada vez sean más los jóvenes que dependan de internet y las nuevas tecnologías lo que los expertos llaman adicción a la red Como yo, que soy un puto adicto, es que es verdad, es que soy un adicto, ¿eh? Para contrarrestarlo se crean las instalaciones de rehabilitación con las que pretenden devolver a estos jóvenes al buen camino, al camino del señor otaku Hibiki es uno de los pacientes de estas instalaciones pero descubre que allí no quieren que se recupere Descubre que es una vulgar prisión de la cual no le permiten escapar ¿Cómo sobreviviría Hibiki a este infierno sin el Twitter? Garo Vanishing Line Russell fue una ciudad que se desarrolló muy rápido, rapidísimo, vamos, allí en un pim pam estaba construida Allí, en la ciudad que se disfruta de esta prosperidad, hay un complot masivo que se ha empezado a mover Y bueno, pues está sorprendiendo un poquito al mundo, ¿no? Sword, un hombre que ha tomado los primeros pasos, se lanza hacia una lucha de la que nadie sabe para exponer la verdad sobre este complot Sin embargo, la única pista que él ha podido demostrar es una palabra El Dorado En el medio de esta lucha, Sword conoce a una chica joven llamada Sofía Ah, mira, buen nombre, me gusta Sofía también está buscando por el significado del último mensaje que le dejó su hermano mayor antes de desaparecer El Dorado Oh, Dios mío, qué casualidad, no me lo esperaba para nada Sofía perdió a su hermano mayor Y Sword perdió a su hermanita en el pasado también Ay, qué coincidencia más grande, es que, madre mía, cuántas coincidencias No me lo hubiera imaginado nunca Ambos se han juntado, casualmente, por supuesto Por el mismo mensaje Y sienten un lazo que los une Por el que comienzan a cooperar y trabajar juntos Así es como esta travesía va a forzar los recuerdos entre estos dos Ixion Saga DT La historia sigue a Konjokaze Un chico que se embarca en un viaje desde nuestro mundo hasta un mundo alternativo Conocido como Mira Como si estuvieras en el punto de mira Pues sí, ese nombre tan raro es el nombre que tiene el planeta Wow Y está repleto de una misteriosa energía llamada Alma Que no es el alma que tenemos los humanos No, es una energía rara que nadie conoce Tras salvar a la princesa Escarlate de unos atacantes Acaba metido en mitad de una refriega en torno al alma Y pues bueno, pues se va montando ahí la aventura Y ya está Death March Karahis in my house Y que hay Kusokosokishinoko O algo así, no lo sé, vale Lo he intentado, perdón Sato, un hombre real, Ichiro Suzuki Es un programador en un punto de no retorno Supuestamente solo iba a dormir una siesta, como yo Pero cuando se despierta está en otro mundo Lo que tiene ante él parece ser la pantalla del menú del juego En el que estaba trabajando antes de quedarse dormido Y echando un vistazo Ve que es un completo novato de nivel 1 Vaya puto noob Hay que aprender, chico Por suerte tiene la opción de explorar todo el mapa Que acababa de implementar para ayudar a los nuevos jugadores Y tres usos de lluvia de meteoros Un hechizo capaz de eliminar a todos los monstruos de un mapa Wow, ¿no? Que pro Es como ahí la asbola de dragón y eso, ¿no? Cuando todavía se está recuperando de lo que sucede Un grupo de hombres lagarto aparece ante él Y este se defiende usando una de sus lluvias meteoros Por lo tanto le quedan dos, ¿vale? Que es lo que pasa Que aniquila a todos los monstruos del mapa Porque es muy bueno Sube hasta el nivel 310 Y se convierte en un extremadamente rico Dudando todavía si lo que ocurre es real O es solo un sueño El viaje de Shadow no ha hecho más que comenzar Con un millón de monedas Porque es rico y un pro player que ha usado hacks My Cultivator Girlfriend Este exactamente no es un anime Es una copia china Ja, ja, lo pillas, ¿no? Porque los chinos suelen hacer copias malas, ¿no? Entonces es como Ja, ja, ja Pero no, no lo digo porque sí, ¿vale? Pone que se llama Dongwa O algo así raro Pero vamos, que es un anime chino O sea, es un anime que lo han hecho los chinos Y ya está No, sí, total La mamá tenía razón Todos son dibujos chinos ¿Qué más da? Para resumiros la historia así brevemente Podría decirse que En el cultivo del mundo moderno En todas partes Es la ley de la selva La que predomina La del más fuerte Y por lo tanto Todos se sienten inseguros Ya que puede venir alguien Y cargarse el cultivo de otra persona Por ejemplo Después de salvar a una chica cultivadora El guardia de seguridad Ma Yongxing Chong Comienza accidentalmente El viaje de la práctica del cultivo Con esta magnífica chica cultivadora Jetsuyobi no Tawawa Este anime es muy random, ¿vale? De verdad La sinopsis es que es XT total O sea, para fliparlo Pero como tiene XT Porque yo ya sé que lo vas a ver No, eres un truán Eres un traviesón de playa Yo te conozco, por favor Entonces sé que lo vas a ver Pues bueno, pues yo te lo recomiendo, ¿no? Porque da igual la sinopsis Si tiene XT lo vas a ver Y ya está La trama se centra La trama se centra alrededor de una chica de secundaria Llamada Ai Quien ve a un ofocinista En la estación de tren Cada lunes por la mañana El hombre de alguna manera Actúa como el guardaespaldas de Ai Quien la protege de otros pasajeros Al bordo del tren lleno de gente Pero es que madre mía la perversión Pero, 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 ¿qué es esto? No sé, pero bueno Yo como sé que lo vas a ver Pues mira, ahí lo tienes Disfruta Tenshi no 3P Esta comedia Lollipop Prendelo, bótalo, puta Mira como el que yo lo disfruta Tiene el protagonista Perdón, es que lo tenía que hacer así Escuchar Lollipop Prendelo, bótalo, puta Mira como el que yo lo disfruta Puta 4, bájalo, chupa Ya paro Tiene de protagonista a Kyo Mekui Un chico que suele saltarse a las clases Debido a un trauma de su pasado Y cuyo gran pasatiempo Es componer canciones De Kit Keo Con un sintetizador de voz Pero bueno, pero Kit Keo ¿Qué haces aquí, hermano? Un día, 3 chicas muy peculiares Y distintas entre sí Se ponen en contacto con él Para que les ayude En sus aspiraciones musicales Como trapero indigente Little Busters Ricky Naoe Es un huérfano Que ha pasado los días de su juventud Junto a sus 4 mejores amigos Formando el grupo de los Little Little Busters Que se pasaban el día Y liando la parda, ¿no? Haciendo ahí cosas de traperos Ahí escuchando a Duki Y todas esas mierdas El líder del grupo Es Kyo Uzuke Natsume Un hombre capaz de convertir Cada tarea de la vida En una misión A vida o muerte A este lo sigue Su hermana Rin Un amante de los gatos Y muy tímida Al relacionarse Con otras chicas Masato Un cabeza hueca Fan de los músculos Kengo El punto de seriedad del grupo No es el listillo Y el propio Ricky Ahora los Little Busters Se han hecho mayores Y todos están en segundo De bachiller Menos Kyo Uzuke Que ya está en tercero Y para aprovechar Sus últimos días de juventud Juntos Deciden montar Un club de béisbol ¡Sí, señor! Mahou Sensou ¡Wow! ¡Qué recuerdos, vale! Me parece que este anime Yo lo vi después de Guilty Crown O de Codesias Uno de estos dos Ahora no me acuerdo muy bien Por eso quizá no me pareció tan bueno Como debería en su momento Pero es que es normal Joder Tú comparas esas dos obras de arte ¿Vale? Y luego pones cualquier anime Y te va a parecer una basura Pero realmente le tengo Muy gran recuerdo Muy buenos recuerdos ¿Eh? Y creo que es un gran anime Porque me pareció muy entretenido Lo disfruté bastante Aunque claro Comparándolo con los otros Joder Seguiría llorando ¿No? Pero bueno Yo lo recomiendo mucho Takeshi Nanase Es un estudiante de secundaria Que tiene un pasado un tanto oscuro Debido a ciertas circunstancias Decidió empezar una relación De pareja falsa Con Kurumi y Sohima Su amiga de la infancia Un día Takeshi se encuentra Con una chica Que lleva un uniforme Que no había visto antes ¿No? Porque siempre va echando el ojo A todo el mundo Es un pícaro de playa Tendida en el suelo De su instituto Que ¿Qué hacía? Y pues dormir la siesta ¿No? Porque si no puedes dormir En tu instituto ¿Qué vas? A otro instituto Jeje La vida de Takeshi Cambia tras este encuentro fortuito ¿No? Está ahí Pues esta chica Que se llama Muy Aiba Le ha convertido en Magual También ¿No? Estaba durmiendo Y le ha dicho Venga pues tú vas a ser un mago Porque lo digo yo Sí señor Así puesta Takeshi descubre Que no hay uno Sino dos mundos El de los magos Y el de los humanos Gracias por esta aportación ¿No? Porque yo pensaba Que era el mundo De los chocolates ¿No? Y el mundo De las personas Y jauria de perros Yo que sé Itsudate Bokura no Goiwa 10 centímetros Data No iba a decir el nombre en inglés Obviamente Jeje ¿Por qué me tomas? Bajo el cerezo en flor En la ceremonia de entrada De la preparatoria Sakura Gouka Miao Aida Se encuentra con Haruki Serizawa Por primera vez Me llamo Miao Y mi nombre significa El lindo cerezo en flor Yo soy Haruki Y significa Primavera brillante Pero vamos a ver Pero esta mierda de conversación ¿Qué es? Pero o sea Tú conoces a alguien Y uno le dices Que mi nombre significa una flor Tú le dices A mí me gusta la pizza ¿Vale? ¿Te gusta la pizza? No ¿Le pones pizza a la piña? No ¿Verdad? Pues entonces no podemos ser amigos Es que ¿Qué conversación más rara? Joder Es como si yo me presento Y digo Hola me llamo Alex Y bueno pues mi nombre Significa atardecer en griego Y significa Maffling De chocolate Está muy bien ¿No? ¿Qué cosas más raras? De verdad Es que con el inicio De la primavera Las personas se vuelven Gilipollas ¿Vale? Y pues estos dos también Y sienten como se forma Un vínculo inexplicable Entre ellos Que puto asco Amor Desde entonces Son miradas fijamente Están buscándose entre ellos ¿No? Un coqueteo tonto por aquí Un vistazo por aquí Un nude por el insta Un md ahí truán ¿No? Miu Que pertenece al club de arte Es una persona reservada Mientras que Haruki Quien forma parte del club de cine Es una persona mucho más activa Y social Y no en la cama No lo sé Vale en general Pese a sus diferencias En las personalidades Ambos regresan juntos A casa cada día Oh que bonito Son muchos los que Los toman por pareja Pero aunque su relación Va más allá De la que unos simples amigos Todavía no se declaran Su amor ¿Por qué tienen miedo? Yo lo sé No sé Es muy raro ¿Vale? Pero sus sentimientos Van creciendo cada día ¿Qué pasa? Porque oh Es el amor Y está comiéndote el corazón Por dentro Un día Miu no lo aguanta más Y de camino a casa Le pregunta Haruki ¿Te gusta alguien? La respuesta de Haruki Es ambigua ¿No? Porque es tonto Y no sabe qué decir Me gusta alguien Y a ti Sus manos están separadas Por apenas 10 centímetros Pero esa distancia Será difícil de superar A no ser que tengas un calipo Pero no quiero calipo Niño Solo maxibón Y hasta aquí el vídeo ¿No? No hay tiempo para más Lo he intentado Pero de verdad Que ya se tiene que acabar He intentado pillar animes Poco conocidos Pero bueno Siempre hay alguien Que me dice Que los ha visto todo ¿Vale? No tiene vida Está ahí al tanto Seguro que ese pícaro eres tú Que estás ahí Y que me dices ¡Eh! Ya los he visto todos Hijo de puta Bueno, lo siento ¿Vale? Ya me jodería verlos todos Tío, tienes mucho tiempo libre A la resta Espero que os gusten los animes Jaja Un saludo ¿Vale? Si te ha gustado el vídeo Agradezco tu like No olvides suscribirte Y esas cosas Porque bueno Pues de vez en cuando subo vídeos Aunque no lo parezca Y un saludo ¿Vale? Venga, hasta luego Jeje I stand a hundred feet But I fall when I'm around you Show me an open door Then you go and slam it on me I can't take anymore I'm sick